... Vamos en vivo a Casa de Gobierno, allí se encuentra la Presidenta de la Nación. Ayer cuando se anunció que el próximo 4 de enero la Presidenta de la Nación iba a ser intervenida quirúrgicamente, también se anunció que en la jornada de hoy iba a continuar con las tareas de agenda que ya tenía asignadas para la jornada, y es lo que está ocurriendo. Está firmando en uno de los salones de Casa de Gobierno diferentes acuerdos con gobernadores, ayuda social para las provincias. Escuchamos y vemos qué sucede en Casa de Gobierno. Invitamos a continuación a realizar la firma correspondiente del señor Gobernador de la provincia de Tucumán, contador José Alperovich. firma a continuación el señor Gobernador de la provincia de Mendoza, don Francisco Pérez. Estos convenios entrarán en vigencia a partir de su aprobación en el ámbito provincial por la norma correspondiente. Firmará a continuación el señor Gobernador de la provincia de Catamarca, la señora Gobernadora, don Lucía Corpachi. firma a continuación el señor Gobernador de la provincia de Chubut, don Martín Bussi. Suscribe el presente convenio bilateral a continuación el señor Gobernador de la provincia de Misiones, doctor Morís Clos. Invitamos a continuación al señor Gobernador de la provincia de Salta, doctor Juan Manuel Urtubey, a realizar la suscripción a este convenio bilateral. Convocamos al señor Gobernador de la provincia de Río Negro, doctor Carlos Soria, a realizar la firma de este convenio que se realiza en el día de la fecha, con el objetivo de continuar asistiendo a las jurisdicciones provinciales ante la continuidad de los condicionamientos financieros que dieron lugar al decreto número 660 barra 10. Firma a continuación el señor Gobernador de la provincia de Corrientes, ingeniero Arturo Colombi. Es importante destacar, mientras el señor Gobernador se acerca justamente a realizar la firma de este convenio, que la reprogramación involucraría un monto aproximado de 638 millones de pesos y permitiría a la provincia un ahorro de servicios de 89 millones en 2012 y 96 millones en el año 2013. A continuación, firma el señor Gobernador de la provincia de La Rioja, doctor Luis Beder Herrera. Se acerca entonces el señor Gobernador de la provincia de La Rioja, otra de las provincias que hoy suscriben a este convenio bilateral. Y a continuación, firmará en nombre de la señora Gobernadora de la provincia de Tierra del Fuego, el señor Vicegobernador Roberto Crocianelli, decíamos en nombre de la provincia de Tierra del Fuego, quien también suscribe este convenio bilateral con el Gobierno Nacional. Firma a continuación, por el Gobierno Nacional, el señor Ministro de Economía y Finanzas Públicas, doctor Hernán Lorenzino. Desde el Salón Mujeres Argentinas del Bicentenario de Casa de Gobierno, habla a continuación la señora Presidenta de Todos los Argentinos, la doctora Cristina Fernández de Kirchner. Gracias. 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 Bueno, muchas gracias, muy buenos días a todas y a todas, señores gobernadores y gobernadoras de las provincias argentinas. Bueno, hoy estamos una vez más cumpliendo con lo que ya teníamos preestablecido, que era precisamente seguir con esta política de desendeudamiento que ha tenido el Estado argentino y que ha querido volcar a las provincias. Ustedes recordarán que en el año 2010 firmamos incorporando inclusive algo así como 9.000 millones de ATN, de la cifra de ATN para la refinanciación de todos los pasivos provinciales, con dos años de gracia, que vencían precisamente ahora el 31 de diciembre de este año 2011, por el cual a partir de este año, a fin de año, todas las provincias debían comenzar a abonar parte de esa deuda porque había transcurrido el período de gracia. Esto hemos decidido por supuesto para aliviar en casi un 40% de promedio para todas las provincias, prorrogar este plazo de gracia dos años más hasta el 31 de diciembre del año 2013 para 17 provincias argentinas. Eran 16 cuando firmamos en el 2010, pero ahora se incorporó la provincia del Chubut, en ese momento, bueno, circunstancias políticas por todos conocidas impidieron que esto se hiciera, pero la provincia lo cierto es que resulta beneficiada porque va a contar con mayores ingresos, con mayores recursos, productos de esta prórroga. Quiero recordarles que el plazo que fijamos fue de 20 años a una tasa fija anual del 6%, se eliminó el ajuste cero, que era algo súper demandado por todos los gobernadores y la verdad que con mucha justicia. Y bueno, ahora estamos ampliando, por supuesto, en ese momento la deuda era de 64.864 millones, se redujo en 9.644 productos de los ATN en ese momento y ahora estamos haciendo un promedio, los servicios de la deuda de cada provincia a partir de esta decisión adoptada por el Gobierno Nacional, se reducen aproximadamente promedio en un 40%. Servicios de la deuda de las provincias, lo cual es sumamente importante porque pueden destinar recursos a seguir incentivando la obra pública y todo lo que sea la actividad económica. Obligación, porque tenemos una pequeña obligación, un pequeño cosito que le estamos pidiendo a todas, que es que nos den todos los datos para el SIPA, para el Sistema Integrado de Previsión Argentino, queremos saber la totalidad de los empleados públicos, tanto provinciales como de los municipios de cada provincia. La mayoría de las provincias ya ha dado cumplimiento, tenemos un poco más de problema con los municipios, pero hemos fijado un plazo al 29 de febrero, o sea, dos meses, para que nos informen todos los municipios del país al SIPA y sepamos exactamente cuál es la cantidad de gente empleada que tenemos en el país porque esto nos permite tornar más eficiente el funcionamiento del Estado y de todas las políticas de empleo, sociales, de infraestructura. Y es importante que los municipios colaboren también con los gobernadores, yo sé que los gobernadores tienen formas de convencer a todos sus municipales de que les pasen la información, así que lo van a hacer, porque además si no, el que no cumpla a partir del día 29 de febrero se le interrumpe el beneficio de esta suspensión y comienzan a correr los servicios de la deuda. Queremos tener estos datos que les sirven a todos, les sirven fundamentalmente a lo que yo denomino y denominé hace ya un tiempo la sintonía fina en esta etapa que se aviene. Y creo que es bueno porque estamos con datos importantes, hoy estábamos conociendo datos a partir del sector asalariado de cómo se va mejorando poco a poco la equidad y la distribución, todavía tenemos que seguir más, estamos aproximadamente, tenemos algunos cálculos disímiles en la participación de la masa asalariada en el PBI, nos está dando entre el 48 y el 49.2 según formas de cálculo. Pero la verdad es que cuando me pasaron esta información que es muy interesante que sea escuchada, ustedes saben que dividimos en grupos según la escala de ingresos y el 10% de la masa asalariada, o sea de la gente que percibe ingresos, está percibiendo el 27,9, prácticamente el 28% total de lo que se paga en salarios, en ingresos en la Argentina, se lo lleva un 10% de esos asalariados, cuyo piso salarial en ese grupo de 10 es de 6.000 pesos hasta un máximo de 40.000 pesos, si uno compara estas cifras con la Argentina del 2003 o del 2001, bueno, la verdad que no tiene punto de comparación, seguramente faltará mucho mejorar, pero yo quiero en estos momentos tan especiales pedirles colaboración a todos los argentinos, sobre todo aquellos que han logrado mejorar su posición, y esto va tanto para asalariados también como para empresarios, porque si los asalariados han logrado, muchos de ellos, tener unos buenos salarios respecto de otros que están en el primer desil y que solamente perciben los del primer desil 1,3%, el 1,3% y es el 10% de la población, o sea, hay un 10% de la población de los asalariados que se queda con el 28 y hay un 10% que solamente percibe 1,3. Entonces yo pido un poco de solidaridad a todos aquellos que han logrado tener buenos ingresos, que no es que no le correspondan, sino que le corresponden, pero que sabemos que es necesario seguir trabajando para los que todavía están abajo y que no han podido subir. Lo mismo sucede en el sector empresario, esto no es solamente en el sector laboral. De la misma manera que los asalariados quieren tener mejores salarios, los empresarios quieren tener mayores beneficios, pero también muchas veces los métodos terminan convirtiéndose en unos en obtención de privilegios a partir de presiones y de cosas y en los otros de rentabilidades extraordinarias también a costa de presiones. Y para no confundir, por ejemplo, lo que muchas veces nos pasa con los combustibles, cuando empieza a haber escasez de combustibles y entonces sabemos que estamos ante un intento de lograr un aumento de los combustibles o de las naftas, que es una forma de presionar, o los sectores, digo, entre las tantas presiones y cosas que recibe quien tiene la responsabilidad de conducir el Estado. Y por ahí en el sector laboral también presiones por ahí de los sectores que tienen mayores y mejores ingresos y que muchas veces ya cuando comienzan a utilizar determinados métodos y a lograr determinadas cosas, en realidad más que pelear por derechos, uno siente la sensación de que están peleando por privilegios. Y yo creo que hay que comenzar a diferenciar en la Argentina, sobre todo cuando tenemos argentinos que son el 10% de los argentinos y perciben el 1,3% de todos los salarios, cuando del sector que percibe el 28% del total de la masa salariada, me parece ya que algunas demandas se convierten más en querer privilegios a costa de otros. Yo creo que hay que aprender a diferenciar. Los empresarios quieren tener beneficios, pero una cosa son los beneficios y otras cosas son las rentabilidades extraordinarias a costa de métodos de presión y de cosas. Y lo mismo pasa para los sectores laborales. Bueno es tener derechos, pero no que se conviertan en privilegios o en aristocracias dentro de los propios asalariados. Eso no es bueno, eso no es bueno porque quiebra el equilibrio. Ustedes me habrán escuchado hablar muchas veces del equilibrio. Y yo creo que todas las veces que en la Argentina no pudimos construir equilibrio o mantenerlo una vez llegado a ese equilibrio, tuvimos problemas. Y la verdad que las cosas han ido bien en la Argentina en los últimos 8 años y medio, sobre todo en los últimos 2 años, años 2010 y 2011, donde se han registrado los incrementos salariales más importantes de todo el periodo. Y está bueno porque también aumentaron las rentabilidades de las empresas. Por eso mi apelación es a los unos y a los otros, a que todos tengan la necesaria prudencia y equilibrio y contribución, porque lo dije muchas veces, una sola persona no puede, aun cuando esa persona trabaje las 24 horas, aun cuando esa persona ponga su salud al servicio del país, con una sola persona y con un equipo que la acompaña no alcanza, necesitamos también que todos pongan su parte y no se comporten como sectores, sino que se comporten como parte de la Argentina que somos todos, o sea, de los 40 millones. Sobre todo, porque yo ya me he cansado de explicarlo, pero yo creo que la historia lo explica mucho mejor que yo. Cada vez que estos procesos de crecimiento se quiebran, finalmente los que lo terminan pagando son los sectores asalariados, porque obviamente son los que menos estrategias pueden tener frente a la crisis, te llegó el telegrama de despido y punto, se acabó. No hay forma y esta fue la política que nosotros encaramos en el año 2009 donde nuestro objetivo principal frente a la crisis terrible que nos vino fue precisamente preservar las fuentes de empleo que no cerraran fábricas, que no echaran gente, que es lo que está pasando además en el mundo, porque digamos que esto que yo estoy hablando ahora no lo estoy hablando en el mundo del año 2003, ni 2004, ni 2005, estoy hablando en un mundo que se ha derrumbado y se sigue derrumbando y no sabemos todavía cuál es el piso, porque todavía aparentemente no se ha llegado al piso. Por eso cuando uno por ahí escucha algunas demandas en sectores cuyos salarios promedio son 16.000 pesos, sus directores ganan 40.000, más que yo que soy presidenta, por ejemplo, y seguramente que se van a las 6 de la tarde a su casa y están con sus chicos y no tienen problemas ni de estrés, ni de preocupación, ni de nada que muchas veces ocasionan otros problemas. Pero bueno, yo a todos esos les pido, no para mí, no para mí, para sus compatriotas que necesitan seguir creciendo porque ese 10% que todavía y el 10 también que les sigue, que tampoco está tan bien, necesitan de la solidaridad de los que han alcanzado un buen ingreso. Y en cuanto a los empresarios, bueno, ya me habrán escuchado hablar en la Unión Industrial de la Argentina, de lo que pienso, y fundamentalmente de aquellos sectores que tienen un peso específico en la economía muy importante, como es el sector de combustibles, energético, que deberá mejorar su inversión para poder producir más en la Argentina y tener que importar menos. Es una cosa que también es un tema que tenemos que abordar seriamente todos los argentinos. Bueno, sé que estarán porque nunca hay tanta gente ni tantos periodistas para un anuncio de esta naturaleza. Quiero en primer término agradecer todas las muestras de solidaridad, de cariño y de afecto de todos los argentinos y también de presidentes amigos. Imaginan quién fue el primero que me llamó anoche. Llegué, terminé de trabajar en jefatura a las 10, ya me estaba llamando, así que lo atendí en la residencia, Hugo Chávez Frías, el primer presidente que me llamó. Le digo, vos y tu congreso, porque él anda propiciando junto con Lula un congreso, dice, de los que vencieron el cáncer. Y digo, vos y tu congreso y tu convocatoria, a los congresos esos. Pero te aclaro que te voy a pelear a la presidencia honoraria, a vos y a todos, le digo. Así que, bueno, nada. Agradecerle a mi querido amigo Hugo Chávez, agradecerle también a Sebastián Piñaira, fue el segundo que me llamó. Al ratito que me llamó Hugo me llegó Sebastián y su esposa Cecilia, una mujer muy afectiva, con palabras a quien quiero mucho y con quien tengo mucho aprecio y también le agradezco a los dos. Juan Manuel Santos llamó, también le quiero agradecer desde aquí. Llamó tarde, muy tarde por la noche, ya no lo pude atender, seguramente lo voy a escuchar hoy. Fernando Lugo me llamó por la mañana. Dilma también estaba en una playa y no nos pudimos comunicar, pero ahora estamos comunicándonos un rato más. Y bueno, agradecerles a todos. Pedirles a todos ayuda, no para mí, sino para este país, a los gobernadores, a los intendentes, para que todos pongamos nuestro más y mejor esfuerzo, porque bueno, a nuestro vicepresidente que se va a tener que hacer cargo del Poder Ejecutivo Nacional. Mirá vos, ¿no? Yo pensaba, yo pensaba, todos pensaban, ¿no? Cómo la biología enseña derecho constitucional más que los jurisconsultos, porque durante buena parte de mi gestión, fundamentalmente a partir de julio del año 2008, casi se planteaba que era una obligación que el presidente disintiera con la vicepresidenta, un caso único en el mundo. Pero esto estuvo en letras de molde, sostenido por medios de comunicación, hasta creo haber leído justificaciones jurídicas, además de políticas, se acerca de que el vicepresidente piense exactamente diferente a lo que piensa el presidente. Ahora, imagínense, ¿vieron cómo la biología enseña mucho más que cualquiera? Vieron cómo, y mucha gente por ahí lo quería de buena fe con esto, de las instituciones, entre comillas, a las que utilizan cuando les conviene, porque cuando no les conviene las pisotearon y las pasaron por encima sin ningún tipo de problemas, y con desaparecidos, torturados, encarcelados. El recurso de las instituciones cuando me convienen es fantástico, y el de pisotearlas y anularlas y apoyar dictaduras cuando no me conviene también. Pero bueno, fíjense qué hubiera pasado si esto hubiera sucedido en un momento como el que vive el mundo ahora, en un momento en el cual necesitamos que alguien pensara diferente a nosotros, por ejemplo, que es necesario enfriar la economía, que es necesario, qué sé yo, que no se eliminen todos los subsidios para todo el mundo, que en fin, que todo... Fíjense cómo la biología enseña que en realidad una fórmula que se propone para la dirección de un país con una titular del Poder Ejecutivo y su vicepresidente como su reemplazante natural en caso de enfermedad, de ausencia o de muerte, miren qué importante es que el vicepresidente piense lo mismo que quién ha sido elegido para conducir los destinos del país. Así que guarda con lo que hacés porque te... Yo no es que te quiera... Imagino el título de los institucionalistas de mañana, presionó al vicepresidente para que haga lo que ella quiere, autoritaria y hegemónica. Si no, sí, 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 sí. Bueno, las cosas, las cosas que he tenido que soportar, increíbles. Pero bueno, no, va en serio, es en bromita, pero va en serio. No es bromita, va en serio. Y yo creo que es muy importante que todos sepamos las responsabilidades que tenemos en todo esto y que ayudemos precisamente, por eso le voy a pedir, el vicepresidente me había pedido, yo me iba a tomar mi primera semana, el día 2, desde lo de Néstor, que no me había podido tomar un solo día de descanso, pensaba irme a Calafate, no me iba a ir a Italia, ni a ningún crucero, ninguna cosa rara, olvídenlo, me iba a ir a mi casa, yo descanso en mi casa, en Calafate, otros más suertudos que yo y se van cada tanto de vacaciones. Pero bueno, yo no, yo me iba a pasar esa semanita descansando en Calafate, que es mi lugar en el mundo, y entonces este amado me había pedido permiso para ver si también, sí, le digo yo otra vez a esa semanita. Así que ayer lo llamé para decirle, querido, no te podés ir a ninguna parte, tenés que dar acá porque yo me tengo que internar, así que bueno, nada, me tomaré en otro momento un descanso en Calafate. Hablando de eso y del pedido de ayuda a todos los gobernadores, a los intendentes, diputados, a todos, a los sectores sociales, culturales, empresariales, laborales, también pedir a ver si podemos hacer esa bendita transferencia, pase al señor jefe de la Ciudad de Buenos Aires, porque le corresponde, y la verdad que yo estoy dispuesta a hacerme cargo de todo, pero me parece que todo es mucho, y bueno, eso finalmente repercute, uno no se puede hacer cargo de todo, así que le pido a ver si podemos terminar con la transferencia de los subtes, aprovecho este momento para pedírselo encarecidamente, que haga un esfuercito. Porque además, toda esta gente no tiene subte, no tiene nada, y nos estamos comprometiendo a seguir pagando la mitad del subsidio hasta el año que viene, a terminar las obras más importantes que se están haciendo en materia del subte de la ciudad, así que le pido humildemente, como una colaboración y un esfuerzo, que este primero de enero sea a cargo de los subtes de la ciudad. Nada más que eso, nada más que eso. Yo creo que lo va a hacer, porque una Presidenta tiene que encargarse de lo que le corresponde, y un Gobernador tiene que encargarse de lo que le corresponde, y un Jefe de la Ciudad tiene que encargarse de lo que le corresponde, para que las cosas puedan funcionar bien. Y creo que es una obligación que tenemos también para con nuestros votantes, cada uno de los que nos votó, nos votó para un mandato y para cumplir una función, y tenemos que hacerla con la mayor dignidad, respeto, y sin chicanas ni demoras que no hacen más que perjudicar el funcionamiento. Además, porque yo estoy convencida de que la Administración local siempre es mucho mejor que la Administración Nacional, porque ¿quién mejor que la ciudad para poder administrar? ¿Alguien imagina que nosotros, Secretaría de Transporte de la Nación, o la propia Presidenta, o el Ministro de Planificación Federal, puedan estar administrando con eficiencia los subtes cuando tienen que estar con toda la obra de infraestructura de todo el país? Sería absurdo, es como que me pretendan que yo administrara la línea de metros de Córdoba, o la línea de subtes, no, subtes no, porque hay subtes, hay únicamente aquí en Capital Federal. Entonces creo que es justicia además no solamente, sino también para con los otros millones de argentinos que no viven en la Capital Federal, y con los cuales hay que ser solidarios. Así que bueno, que son muy solidarios con la Capital porque ellos no tienen subte, algunos van, ni micro, tienen algunas localidades, y sin embargo están subsidiando un transporte que en la Argentina es único porque solamente está aquí en Capital Federal. Así que este es el motivo, yo creo que lo va a hacer porque es muy entendible y creo que es muy razonable que así se haga. Yo creo en la razonabilidad de las personas y creo que finalmente van a entender. Bueno, nada, agradecerles a todos, decirles que vamos a seguir con la misma fuerza de siempre, todos los funcionarios que pensaban irse se van a tener que quedar. Hice la mala noticia que tenía que darles porque me habían pedido muchos la primera semana y digo, bueno, se queda el Vicepresidente en solidaridad y además por cuestión de responsabilidad también quedarse aquí. Total, sábado y domingo se pueden hacer una escapadita en una playita, a un lado, no tengo inconvenientes con el fin de semana, pero me parece que tenemos que estar al frente, como siempre lo hemos hecho además, haciéndonos cargo de todo, de lo que nos correspondía y de lo que no correspondía también, sin echarle las culpas a nadie ni ponernos en víctimas de nadie porque a la gente no le interesa que le contemos los problemas, sino que se los resolvamos. Y me parece que eso es por lo menos lo que él me dijo a mí toda la vida desde que fue Intendente, siempre me repetía eso. A la gente no le importa quién fue responsable del problema o cómo se ocasionó, a la gente lo que le interesa es que el problema se resuelva. Y la verdad que tienen razón porque en realidad estar en este lugar de Presidente, de Gobernador, de Intendente, de Legislador, de Jefe de la Ciudad, de Dirigentes Sindicales, no es obligatorio. El que está en esos lugares está porque ha querido estar y se ha sometido a una elección y lo han puesto sus compañeros o lo han puesto los ciudadanos en el caso de que sea un post institucional, no es obligatorio. Por lo tanto, todos tienen que asumir las responsabilidades sin querer transferírselas a nadie, pero además pensando siempre en el conjunto. Nunca, aunque uno sea un Intendente, tiene que parar de vista a los 40 millones de argentinos. ¿Por qué? Porque es la única manera de poder seguir creciendo, es la única manera de preservar un modelo que solamente va a seguir siendo sustentable si no cedemos a la tentación de creer que a través de la presión o a través de las vivezas que se pueden cometer desde el sector privado o desde sectores laborales o desde sectores públicos, algún sector se va a beneficiar a costa del otro. Y acá están comprendidos todos y por eso quiere hacer esta apelación. Bueno, nada, y decirles que espero verlos a todos muy pronto. Yo voy a seguir trabajando como siempre, lo he hecho con el mayor de los compromisos. Y bueno, agradecerles todo lo que puedan hacer por la Argentina, nada más que por la Argentina. Por ella es por la única que pido. Así que, muchas gracias y muy buenos días a todos y a todas. Con las palabras de la señora Presidenta de la República Argentina, doctora Cristina Fernández de Kirchner. Compartíamos la transmisión con todo el país, por supuesto, las repercusiones, todo, dentro de un ratito nada más, en 10 minutos, en Visión 7, mediodía. Los esperamos. ¡Gracias!